Al inicio del nuevo año se abre una nueva fase de obras en el Santo Sepulcro, tras la conclusión de las realizadas en torno a la rotonda del edículo. El 21 de diciembre, en Jerusalén, en el convento de San Salvador, se presentó a los líderes de las comunidades cristianas que custodian el Santo Sepulcro la información actualizada sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en la Basílica. Las excavaciones fueron realizadas por el Departamento de Ciencias Antiguas de la Universidad La Sapienza de Roma. La profesora Francesca Romana Stasola, responsable de la investigación, ilustró los extraordinarios avances del año 2023 con un comunicado de prensa oficial. Hemos llegado a cerrar el área de la rotonda. En primer lugar, conseguimos cerrar la zona de la rotonda y esto nos permitió empezar a comprender la constitución de esta zona especialmente sensible y, en primer lugar, comprender esta doble fase arquitectónica, es decir, la presencia de una primera monumentalización de la zona de la tumba y, por tanto, el establecimiento de una primera fase a principios del siglo IV y luego una segunda fase con la actual rotonda. Así que ha sido un año extraordinariamente fructífero porque, por así decirlo, las distintas piezas del rompecabezas de esta excavación, que se realiza de forma un tanto fragmentaria, están empezando a encajar. Y, sobre todo, se nos ofrece toda la historia de este lugar extraordinario, comenzando por la cantera, es decir, desde una época muy antigua hasta la época contemporánea. Para Teófilo III, patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, todos los responsables están muy contentos con el avance de los trabajos. Es muy, muy importante, en primer lugar, para la propia Iglesia, para el Santo Sepulcro, pero también para las comunidades cristianas y el pueblo de Jerusalén. Decimos esto porque hoy el Santo Sepulcro es el corazón del cristianismo, de la fe cristiana y, por tanto, es un punto de referencia para miles, si no millones de personas que desearían visitarlo y tomar un poco de alimento espiritual, un poco de fuerza y un poco de energía, porque hoy el mundo está al revés. Y lo que estamos haciendo hoy, las tres comunidades, es realmente algo... es una gran bendición para todos nosotros, porque nuestra misión aquí, como Iglesia, hacia las comunidades a las que servimos, hacia todo el cristianismo, es precisamente mantener, valorar y promover los valores de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Lo que me gustaría decir es que el lugar que estamos restaurando es un lugar santo y es un edificio muy antiguo, tiene piezas antiguas, requiere trabajos de renovación y restauración para que dure. Y estamos contentos de que las tres comunidades hayan llegado a comprender y darse cuenta de que es importante restaurar la Iglesia en beneficio de la vida del edificio y para el disfrute de los fieles que vienen de visita aquí a Jerusalén. Para Fray Dobromir y Jastal, los trabajos de 2023 se han desarrollado muy bien y han respetado las diferentes fases del proyecto. La primera fase de los trabajos arqueológicos es la más larga, porque evidentemente implica un enorme trabajo de excavación y estudio. Este año ya se ha alcanzado un buen nivel en este aspecto. En los próximos meses, según lo previsto, continuarán las excavaciones en las demás zonas. Luego la siguiente fase será la de infraestructura y pavimentación. Sin duda este año ha sido muy bueno. Al principio la agenda de trabajo también tuvo en cuenta las dificultades de la aglomeración de peregrinos en la Iglesia y las diversas funciones, por lo que el trabajo se organizó de manera que no perturbara las visitas, oraciones y procedimientos, así como fuera posible llevar adelante los trabajos. El objetivo se ha conseguido. Estamos en un buen punto y esperamos poder seguir en los próximos meses para concluir. Estamos en un buen punto y esperamos poder continuar en los próximos meses para concluir. Es un proyecto importante. Es la primera vez que esto se hace en cientos de años. Y al final de la jornada lo que los peregrinos verán serán placas de mármol. Deben quedar bien porque aparecerán y deben coincidir con el valor histórico y dar el valor histórico de la Iglesia. Para Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, el trabajo realizado tanto por los arqueólogos y restauradores como también por quienes siguen todo el tema de las infraestructuras, ha sido un gran trabajo. Dentro de aproximadamente un año podremos ver también el nuevo pavimento de la Basílica, una vez finalizadas las excavaciones arqueológicas y después de haber dispuesto finalmente todas las infraestructuras. Y además será muy interesante en los próximos años ver los estudios que se publicarán. Y además será muy interesante en los próximos años ver los estudios que se publicarán. Los estudios que resumirán el trabajo de estos arqueólogos y restauradores que han trabajado en ello. Creo que al final será muy interesante lo que puedan contarnos y ofrecer como síntesis de una gran obra. Y también para mostrarnos cómo este lugar, que es el lugar más importante para los cristianos, porque es el lugar que nos habla de la sepultura y resurrección de Jesús, es un lugar que a lo largo de los siglos podemos decir que ha evolucionado lentamente. Pero partiendo de la certeza de esa tumba excavada en la roca de la que hablan los evangelios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!